Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. Batacazo del FC Barcelona en Montjuic. Comenzamos. Antes de opinar del partido, antes de un resumen de lo que ha ocurrido en Montjuic, hay que dejar muy claro que la victoria de la Unión Deportiva a Las Palmas es merecida. Es justa y es merecida. Hasta el minuto 61 no nos han dejado jugar con el balón. Mucha posesión, todo lo que ustedes quieran, pero no nos han dejado jugar a gusto. Estaban incómodos los nuestros. La baja de Casado, para mí, y no son excusas, pero para mí la baja de Marc Casado, fundamental. Parece mentira que un chaval tan joven llega a la primera plantilla y se vuelve completamente imprescindible. Para mí se ha notado mucho la ausencia de Casado. La defensa es un flan. Y la defensa del Barcelona es de las peores defensas que uno se puede imaginar. Hasta ahora ha salido todo bien porque goleábamos en los partidos. Pero cuando hemos marcado menos de tres goles, o hemos perdido el partido, o hemos empatado. Ya no pasa lo que tendría que pasar cuando goleas, que sueles ganar. Y la defensa queda en evidencia. Es un auténtico flan. No quiero destacar a ninguno, pero están muy mal organizados. Cuando se les rompe el sistema del fuera de juego, están muy mal organizados, compenetrados. El único que saca la cabeza y el único que se puede destacar partido tras partido, en algunos momentos Íñigo Martínez, y en otros momentos suele ser lo normal, Cubar sí. Pero el resto de jugadores, me refiero a los laterales, hay que tener en cuenta que Valde ha tenido un encontronazo. Esperemos que no tenga absolutamente nada. Y eso puede influir. Pero Koundé, Koundé, lo de Koundé es alarmante. Si no está físicamente, si no está mentalmente para jugar en el Barcelona, que lo diga y que se vaya al banquillo y que salga Héctor Ford. El chaval por lo menos lo intenta y lo hace, creo que bastante acertadamente cada vez que sale. Los goles que ha marcado Las Palmas en la segunda parte demuestran lo que estoy comentando. Y además han sido dos golazos. De Sandro, es jugador del FC Barcelona, y de Fabio Isilva, que es un jugador muy hábil. Y bueno, le ha colocado el balón a Iñaki Peña de una manera alucinante. Rafinha, el mejor del Barça. Golazo, lo ha intentado con un disparo larguero. Es el único que hoy voy a salvar de los nuestros. Frenkie y De Jong no sabemos si está o no está. La Miña Mal lo ha intentado en alguna ocasión de una manera muy tímida. Yo creo que no está todavía para jugar, no estaba para jugar. Pero como es la Miña Mal lo han querido sacar, bueno, pues sáquelo. Pedría al final se ha marchado con molestias. Esperemos que no sea nada importante. Y lo de Valde tampoco. En la segunda parte ha mejorado al Barcelona gracias a los cambios. Y también al físico de Las Palmas, que ha bajado alarmantemente a partir del sesenta y tanto. Se han creado ocasiones. Hay una acción dentro del área de Las Palmas que cae Cubar sí. El árbitro Cordero Vega no ha dicho nada. El Bar no ha dicho nada. Mañana lo comentaremos con Serial Verde. Pero aún con estas, Las Palmas ha sabido jugarle de tú a tú prácticamente durante muchísimos minutos del encuentro. Y luego el público se enfada y tiene toda la razón del mundo. Pero esto pasa en todos los campos y con todos los equipos. Y sobre todo con equipos que son inferiores al FC Barcelona. Si van ganando, pues estiran todo lo que pueden. Pierden el tiempo todo lo que pueden. No entiendo por qué la gente se pone malhumorada, se enfada y grita. Pero sí es lo normal. Para ellos es un triunfo espectacular ganar al FC Barcelona. Que hasta ahora, bueno, hasta el partido de San Sebastián, era el equipo que iba a arrasar y que iba a comerse el mundo mundial. Como decían los grandes expertos que ustedes ya conocen y que no voy a nombrar. Y seguro que algunos, que tampoco voy a nombrar de los de siempre, dirán que el árbitro ha influido en la derrota del Barcelona y que hay un complot arbitral y que Florentino Pérez estará detrás. Pero si somos justos y nos gusta el fútbol, por muy cule que yo sea, y hablo en plan profesional, hoy el Barça ha hecho una primera parte nefasta. Y la segunda parte, pues, tironcitos por aquí, tironcitos por allá, algún disparo que otro, el gol de Rafinha y Prou. Y nada más. Esta es la realidad. Analicen, saquen sus propias conclusiones. Pero si ven el partido, tengo razón. Y me ha sorprendido gratamente la Unión Deportiva de las Palmas. Yo pensaba que el partido, esta mañana cuando hacíamos la previa, iba a resultar mucho más fácil. ¿Qué va? Las Palmas juegan muy bien al fútbol. Pero muy bien al fútbol. Se han dado un repaso en algunos momentos del partido. Y nosotros con más posesión que ellos. Pero cuando tocaban el balón y salían proyectando profundidad, verticalidad hacia la portería de Iñaki Peñol. Con unos pocos toques te llegaban y te quedaban peligro. Una auténtica locura. Les decía al principio de la temporada, les decía. Señores, esto no es como empieza. Es como acaba. Al Real Madrid hay que respetarlo. Tiene la mejor plantilla. Usted no tiene ni puñetera idea. Y jarra usted, usted es un desgraciado. Usted no sé qué. Usted no sé cuánto. Usted va en contra del Barça. Usted va en contra de La Porta. Usted es anticulé. Usted no sé qué. Y digan lo que les salga de la nariz. Pero teníamos una vez más razón. Teníamos una vez más razón. Porque son muchos años en la profesión. Hemos visto muchos partidos de fútbol. Y puede ser que me equivoque en algún momento. Yo no tengo ninguna bola de cristal. Ni voy a dar lecciones. Ni doy lecciones a nadie. Pero creo que la veteranía es un grado. Les dije. Da igual lo que digan algunos. Vamos a arrasar. Vamos a ganar. Vamos a no sé qué. Vamos a no sé cuánto. Que digan lo que quieran. El Barça tiene una plantilla muy justa. Y el Madrid tiene la mejor plantilla. En Liga. En Liga. El Madrid va a ganar la Liga. El tiempo dará o quitará razones. De momento, si el Madrid gana mañana, ya se pone a dos puntos. Y tiene un partido menos. Y esto no ha terminado aquí. Faltan todavía muchos más partidos. Y faltan muchos. Muchas más sorpresas. Que determinarán si tengo razón o no tengo razón. ¿Qué más me gustaría a mí decirles? Oiga, el Barça tiene equipo para ganar la Liga. Tenemos un entrenador para ganar la Liga. Pero no lo veo así. Respétenme que yo lo vea así. Si estoy equivocado. Miren. Pues dejen de visualizarme. Dejen de seguirme. Hagan lo que quieran. Pero yo en mi canal tengo que decir profesionalmente lo que creo que tengo que decir. Ni más ni menos. Y les vengo diciendo que por muy lanzado que vaya el Barcelona desde el principio, el Barcelona no tiene la plantilla para aguantar toda la temporada regular. Y el Madrid, a pesar de las lesiones, a pesar de no haber empezado bien, a pesar de los problemas, a pesar de que Mbappé no está todavía centrado. Todo lo que ustedes quieran. Pero verán ustedes el arreón que pega el Real Madrid en un mes, mes y medio. Y lo vengo advirtiendo. Y el Barcelona tiene un buen equipo. Pero el banquillo ya empieza a tambalear. Porque hablamos con criterio. Pero miren, si no es cuestión de ser del Barcelona. Ya no es cuestión ni de ser del Barcelona. Que lo soy. Pero no es cuestión de ser del Barcelona. Es cuestión de coco. Y de ver partidos y de analizar a unos, a otros y tal. El sistema de Flick ha sorprendido a todos en este comienzo de temporada. Pero ahora todos empiezan a tomar matrícula y empiezan a tomar anotaciones y empiezan a tomarle la medida al Barça. Y va a pasar muchos apuros si sigue jugando de esta manera. Lo dije hace un mes y medio. Y alguno me dijo, hija, usted no tiene ni puñetera idea. ¿Le repliqué? No, vale, pues bien, pues no tengo ni puñetera idea. Tampoco tengo por qué saber todo en esta vida. Tengo que saber lo que creo que hay que saber. Lo correcto, lo lógico. Puede ser que a lo mejor no tenga ni puñetera idea, como dice alguno. Pero ya les dije hace un mes y medio, señores. Esto en el momento. Cojan la matrícula, lo vamos a pasar mal. Porque la defensa es un flan. Y se está salvando gracias a las goleadas de los compañeros. Cuando no goleen, vamos a tener problemas. San Sebastián, Vigo, Las Palmas. Y además en casa. Y yo les voy a ser sincero, no les engaño. Esta mañana les decía, partido fácil. A priori. Pero si no juegas con intensidad, repasen el vídeo. Lo he dicho tal cual. Repasen el vídeo, el de primeras horas de la mañana. He dicho, pero si no juegas con intensidad, se convierte en un partido trampa. Pues ahí lo tienen. Y en estos partidos, queridos amigas, queridas amigas y queridos amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram. Todos los que me siguen en todas las redes. En estos partidos es donde se pierden las ligas. En este tipo de partidos es donde se pierden las ligas. Pero luego saldrán si hay complot contra el Barcelona, que si los árbitros. El árbitro de hoy, Cordero Vega, no influye. A excepción de esa jugada que quiero analizar con Ser y Albert, no influye en el resultado. Es verdad que hay acciones que unas se pitan mal pitadas, otras se tienen que pitar y no se pitan. Pero los árbitros son normalmente bastante malos en el fútbol español, salvo un grupo muy reducido. Esto es lo que hay. Pero no echen la culpa ahora ni a Florentino Pérez, ni al Madrid, ni a nadie. Es el Barcelona el que ha lanzado su entorno las campanas al vuelo. Estaba todo ya hecho y estaba todo. Y ahora resulta que el Real Madrid ya por sí solo puede ganarte la liga. Si lo ganara todo a partir de ahora, no le hace falta ni el gol a veráis particular. Porque si gana mañana el Getafe y gana su partido fuera, es campeón. Es verdad que tiene que ir al Camp Nou, pero es que de aquí al Camp Nou van a haber más tropiezos. Y además importantes. Créanme que cuando les digo las cosas, lo digo por experiencia, no por meterme ni por crear mal rollo.